Transporta la pelota a zona de ataque. Está y le pega. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Cross. Hernández. Se acerca y crea peligro. Le queda todavía media hora el compromiso. Mbappé. Ousmane Dembélé. Pierde el control del varón. Va atrás el centro y es bueno. Esta pelota del arquero. ¡Vaya porterazo! Se la jugó. La verdad, espectacular. Suárez. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Perisic. Kevin Gameiro. Mbappé. Qué fácil lo está superando. Dembélé. La música. Mbappé. Parejo. Hernández. Lleva la pelota a zona de peligro. Esto va directo al arco, Lusárez. ¡Qué goloso! ¡Gol! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande entre los dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Cierra eso, Fernando. Te digo, no fue nunca más a la pelota. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, ¿sabían que era un equipo superior? Pero esto ya es un paseo en el parque. Sí. Dice que los caballos se ven en la pista. Y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. ¡Dembélé! ¡Mbappé! Le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina. Lo quiere acomodar bien. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Corner al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. De cabeza el compañero. ¡Mbappé! Esta es una entrada salvadora. Suárez. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Va de nuevo con la entrega su compañero. ¡Ahí está Messi! Cross. Cristiano Ronaldo. Francisco Alarcón. Isco. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Ese es Leo Messi. Luis Suárez. ¡Ahí está! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Manda lejos este balón alejando el peligro de su área. Y saque de mano. Se viene un jugador de refresco a la cancha. Le sacan el balón y se escapa. Esa pelota regresa. Quedan ocho minutos por jugarse. El árbitro está a minutos nada más de señalar el final de un partido que terminó en la cancha hace rato. Sergi Roberto. ¡Epa! ¡Este buena! Coque. Suárez la tiene. Le va a pegar. Cristiano adelantado. Se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido. Sí. Y huella. Y huella porque realmente fíjate el público como aplaude. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cristiano dirige el ataque. Se viene el bombazo. ¡Ahí está Cristiano para definir! Y este gol no va a contar la bandera levantada. Sí señor, viene el asistente. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario se está yendo de a poco cada paso que de este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico es muy inteligente para que salga ovacionado. Luis Suárez. Balón para Cristiano. Ronald se arma y le pega. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo explicá porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buena la entrada. La pelota queda ahí. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Isco. Llega cortando bien y recupera. Rodolfo Pizarro. Toma Rosiski. Se acerca y crea peligro. Final, final del partido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Quizá por acá. Quizá por acá. Exjud dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! ¡Ya era hora! ¡Lo ha hecho el de los guantes, por favor! ¡Modrits! Cristiano. Transporta la pelota a zona de ataque. Lukaku que levanta la mirada para definir. ¡Ojo, qué servicio! Messi. De nuevo se apoya en su compañero. Suárez la tiene. Cerdi Roberto. Pierde el control del balón. Cerdi Roberto. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se viene acerqueando. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Parejo. Hernández. Coque. Cristiano Ronaldo. Balón interceptado. Han completado la jugada. aquí puede haber una oportunidad. Chiselinga. Con esto rompen el empate. Se viene. Lo exigen al arquero que se queda con ella. Coque. Messi. Ese es Leo Messi. Luka Modric. Leon Goretzka. Parejo. Toni Kroos. Entra el jugador y quizá tenga una. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Sergio Ramos. Ha tapado ese disparo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Suárez. Servidito para Messi. Gol. Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito. A ver si lo erran. Era para llevarlo a cualquier lado menos en una cancha de fútbol. Arranca nuevamente el partido. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Modric. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Luisito Suárez. Parejo. Messi. Luis Suárez. Cristiano. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Otro gol, Marito. Son dos goles consecutivos. Esto es un desastre. Y por ahora la pizarra. Dos a cero. Luka Modric. Leon Goretzka. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Pase para Ronaldinho. Sigue con la pelota. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Suárez. Cristiano Ronaldo. Suárez la tiene. Dale Leo, es tuya. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Esa pelota que abandona por el fondo. Hay tiro de esquina. Impresionante lo de este arquero. Grande reflejo. Como cuando entra el suegro a casa. Le quiere pegar. Los hinches no lo pueden creer. Se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco. O que vaya al ángulo. El gol es gol. Y ya está. No sé por qué hizo eso. Jessy Lingard. León Goretzka. Ronaldinho. Parijo. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Messi. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Ahí va. Habilitado para definir. Cristiano dirige el ataque. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tiran un peluche. Coque. Ahí está Cristiano. Lionel Messi. Se le escapa la pelota después de la entrada. León Goretzka. Parejo. Le están sumando dos minutos de agregado. Diego Godín. Cross. Messi. Transporta la pelota. Zona de ataque. Vámonos al entretiempo. El marcador 2 a 6.